Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial y en este tutorial vamos a aprender a inspirarnos. Les voy a estar contando de lo que hice yo al inicio para poder crear mi muñeca. Me parece súper, súper importante que desde ahora ustedes comiencen a darle forma a lo que tienen en su mente, en su corazón y en sus memorias. Y sí, digo memorias porque muchas de las cosas que tenemos guardadas de niños la traeremos aquí a la mesa de trabajo para poder darle vida a nuestras muñecas. Y así con el paso de los días ustedes podrán mejorar su trabajo y darle vida a sus muñecas propias. Enamorarse de sus muñecas porque ellas serán parte de su vida y de su corazón. Ellas van a ser como unas hijas, como unos hijos para ustedes, yo se los aseguro. Entonces, bien, sin más preámbulo vamos a comenzar y lo primero será una hojita y un papel. Bueno mis chicas, ya para comenzar aquí les muestran este papelito que tengo escrito, varias cositas a las cuales vamos a estar rellenando juntas. Como música, cine, serie, teatro, lugares, artistas, dibujos animados, colores y otras cosas. Esto lo van a ir llenando con las cosas que a ustedes les gustan. Yo los voy a estar haciendo en este caso como que si los estuviese haciendo por primera vez para realizar mis muñecas. Entonces, bueno, por ejemplo, en artistas les puedo decir que me gusta Shakira. Crecí con Britney Spears. Los lugares, amo la playa. La naturaleza. Los colores. Pink, mi número uno. Música, cine, serie, teatro. Me encanta la fantasía. Las películas de fantasía. Las novelas. Me fascina. Novelas. Me gustan mucho de novelas, pero sobre todo las de época. Dibujos animados. Crecí con las princesas de Disney. Aquí voy a colocar en otras. Me encantaba jugar Barbies de pequeña. Un animal. Mariposa. Las cosas sobre mí que me encantan muchísimo es lo vintage. Y el chavichic es como el vintage. Muchas flores. Muchos colores pasteles. Muchos encajes. Si no saben, bueno, vayan y chequeenlo en Pinterest. Y bueno, yo les voy a estar mostrando en un rato también todo esto. Flores. Las sirenas aquí en dibujos animados. Me encantaba Ariel de la sirenita. Es todavía mi personaje favorito de Disney. Bueno, ya sí vamos tomando información de nosotros. Y esto nos va a ayudar para crear nuestra muñeca. Tomaremos las cosas que más nos guste o represente. Ahora vamos a estar tomando de toda esta lluvia de ideas que hicimos. Las cosas que más nos gustan o las que más nos definen. Ejemplo. Bueno, yo voy a estar poniendo mi color favorito es el rosado. Me encantan las novelas de época. Algo que toda la vida me ha gustado. Y crecí con una novela que amé. Que se llama Corazón salvaje. Y mi personaje favorito fue Aimee. El chavichic. Me fascina. Y lo vintage. Creo que mi animal favorito sería la mariposa. Y bueno, voy a estar utilizando estas cositas que tengo por aquí. Para darle vida a esa muñeca que tengo en mente. Muchísimo. Aquí, bueno, ya por cuestiones de tiempo descargar una de las imágenes que me gustaron acerca del chavichic. De vestidos. Fíjense. Esto describe muy bien al chavichic. Los colores. Los volantes. Las perlas. Este otro vestido con muchos volantes. Mucho dramatismo. Bueno, también bajé este. Porque me gustan mucho los vestidos de fantasía. Los unicornios. Las princesas. Las sirenas. Y algunos de los modelitos viejos que se usaban en los 60, diría yo. Los vestidos que las niñas usaban. Por aquí tengo más vestidos al estilo chavichic. Este es otro. Otra imagen chavichic. De verdad que me gusta mucho ese estilo chavichic. Sé que por aquí, bueno, en mi Pinterest lo utilizo muchísimo para buscar e inspirarme en fotografías, en diseños para la casa, en sewing rooms. Más vestidos. El mismo estilo de vestido chavichic. Entonces, bueno, aquí ya me voy dando una idea de lo que quiero hacer. De cómo va a ser mi muñeca. Pero, como sé que mi inspiración va hacia el chavichic, pienso que quizás esta paleta de colores puede funcionar. Porque esto ya definido me ayudará más adelante a realizar mi branding, mi logo y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí esta paleta de colores le iría muy bien a unas muñecas playeras frescas y juguetonas. Una paleta de colores para dulces, para candies. Bueno, partiendo de sus colores, de los colores que ustedes aman, aquí van a conseguir muchísimas ideas. Esta también me parece perfecta para un estilo chavichic. Los colores me encantan. Y también lo más importante, vamos a chequear no solo muñecas de tela, muñecas de todos los estilos. Voy a colocar aquí muñecas de tela. Y voy a comenzar a ver los distintos trabajos de otros artistas. Y buscando tener como cierta imagen de lo que quiero. También, chicas, háganse esta pregunta. ¿Qué sentimiento quiero transmitir mediante mi muñeca? Quiero transmitir felicidad, quiero transmitir satisfacción, tranquilidad, sarcasmo, tristeza, preocupación, deseo. Entonces, bueno, aquí van viendo los estilos de muñeca. Me parece que esta muñeca tiene una cara muy dulce. Estas muñecas tienen cara como un poco de misterio. Y bueno, su estilo también lo hace como que interesante. Esta muñequita tiene una mirada de como que lo siento o algo así. Miren también esta belleza. Tiene una cara súper dulce y además sus detalles son increíbles. Me inspira demasiada ternura esta muñeca. También otra de las cosas que tienen que tomar en cuenta es su personalidad. Soy una persona optimista, alegre, pacífica, rebelde, amorosa, agresiva, perseverante. Soy deportista, bailarina. Soy una terapista que quiere muñecas para terapias, para vender, para ayudar a los niños. Esos tipos de preguntas háganselas y coloquenlas en el papel. Porque, bueno, aquí les pongo un ejemplo. Si son personas rebeldes, digamos. Y les gusta la música pop rock. Y les gusta vestirse de negro y blanco. Y les gustan las calaveras. Obvio que su muñeca no va a tener una cara así. Tendría otro estilo de expresión. Y también, muy importante que se pregunten, ¿para quién quiero hacer las muñecas? Para niñas dulces y delicadas, de 4 a 8 años. Para niñas rebeldes, de 9 a 12. Para bebés, de 0 a 3 años. Este estilo de muñeca no sería para una niña. Este tipo de muñeca ya va a ser parte de la decoración de un hogar. Entonces, el público serían mujeres de 30 a 40 años que les gusta este tipo de decoración para sus hogares. Entonces, tienen que hacerse todo ese tipo de preguntitas. Ejemplo, esta muñequita sería para una niña aproximadamente de 0 a 3 años. Hay muñecas como las mías que no están para niñas, para bebés. Porque son, tienen detalles y tienen cositas. Y que, bueno, se pueden dañar, se pueden ensuciar. El mismo estilo de muñeca son más para hacer una decoración. O para niñas ya de 5 en adelante que sepan jugar delicadamente con las cosas. Una niña pequeña, bueno, destruiría la muñeca, se la metería a la boca, la ensuciaría. Y ya, como este estilo, no puede ser para una niña pequeña. Pero digamos, miren, este estilo de bebés son muñequitas suaves que yo estoy segura que se pueden meter en una lavadora fácil. Entonces, aquí van a conseguir muchísima inspiración. Solamente, bueno, tienen que tomar qué les gustaría. También es importante saber sus habilidades para que son buenas. Si son buenas haciendo caras pintadas. Tengo una amiguita que hace unas caras hermosísimas. Y, bueno, sé pintar, sé bordar, no sé hacer nada. Bueno, fíjense, si no sé hacer nada, miren, aquí están unas muñecas más sencillas que esto no puede haber. Dos ojitos y los cacheticos con rubor. Taxi. Súper fácil. Aquí también les pongo otro ejemplo. Unos ojitos solitos sencillitos. Y la muñeca preciosa. Fíjense que ya esta artista le hizo su cabello de color con tela. Ella creó su muñeca sencilla, pero original. Aquí está esta otra hermosura única, sencilla, dos puntitos negros y los cacheticos. O sea que no hay por qué darse mala vida. Trabajen dependiendo de sus habilidades. Este es un estilo de muñeca vintage, hermosa. Miren sus ojitos, súper sencillo. La naricita de triángulo. También es importante saber si quieren hacer muñecas, si quieren hacer conejas, si quieren hacer ositas, perritos. Hay mucha variedad. Estas muñecas de animalitos también me parecen súper, súper, súper lindas. También si quieren hacer chicos. Bueno, chicas, aquí hay un montón de cosas para las que se puedan inspirar. De verdad que yo las invito a que, bueno, vengan para acá y vean esa muñeca que les llame la atención. Y guárdenla. Y después, cuando vayan al papel a realizar su muñeca, puedan inspirarse de esos artistas. Y puedan crear su propia bebé. Que se diferencie de todo, de toda esta, de tantas muñecas hermosas que hay aquí. Porque son muñecas, o sea, son hermosas. Aquí hay otro estilo, ojos de botones. Son hermosísimas también. Tienen mucho estilo. Y hay muchas mujeres que le encantan los ojos de botones. Hay muchas que le ponen ojos por encima, los pintan, les ponen pestañas. Le hacen cejas tristes. Ay, bueno, chicas, de verdad, ustedes tienen un sinfín de posibilidades para crear sus propias muñecas. Miren qué hermosura. Yo puedo pasar horas y horas aquí en Pinterest viendo, viendo, viendo todos los artistas. Todas estas muñecas hermosas. Todo el mundo, no solamente de Estados Unidos. Latinoamérica, en Europa, en Rusia. Las personas en Rusia hacen unas muñecas espectaculares. Sigan y admiren el trabajo de otros artistas. También pueden seguir artistas que hagan ropa para niñas. Y otro tipo de artesanos para que inspiren sus muñecas. Hay muchísima inspiración afuera. Instagram es una fuente de inspiración grandísima. También allá van a poder conseguir hermosos artesanos y artistas de todo el mundo. Entonces, bueno, en un resumen, vamos a tener que hacer esto. El análisis de lo que nos gusta y de cómo es nuestra personalidad. Es como querían que fuera nuestra muñeca. Entonces, ya que sabemos que nuestra muñeca queremos que sea al estilo chavichic, románticas. Que parezcan muñecas de época y que sus colores sean una paleta de colores pastel. Vamos a pensar en la personalidad de la muñeca. Fíjense, mis chicas. Aquí les traje alguna de mis muñecas de ejemplo. Esta muñeca es... Esta muñeca es con estilo de esqueleto. Es hermosísima. Mírales la cara. Tiene cara de preocupación. Tiene ojitos de botones. Esta Doll Maker es una de mis favoritas. Hace realmente unas muñecas preciosas. Estas tres muñecas que tienen cara durmiente. Ojitos durmientes. También las traje las tres. Porque quiero que vean que a pesar de que tienen la misma forma, los ojos durmientes, tres son diferentes. Comparen sus ojitos, la forma, la cantidad de pestañas. A pesar de que esta tiene también cuatro. Miren aquí, no tiene. Miren este estilo de cejas. Miren este estilo de cejas. Miren estos ojitos durmientes. Aquí solo con tres pestañitas al final. No tiene cejas. Estas cejitas, mirenla, como les dije, con preocupación, con ojeras. Vamos a analizar el cuerpo. El cuerpo de esta muñequita como es delgadito. Sencillito, pero ella trabaja con muy buenas combinaciones de colores. Esta muñequita también, mirenla como es. Es patis largas. Y no tienen forma. Son rectángulos. Sus bracitos también son delgaditos y patis largos. Esta muñeca tiene la formita de la mano. Y sus piernitas también están hechas de una forma diferente. Como que si tuviese la forma del zapatico. Esta mini. Pueden ver que todas se diferencian y se caracterizan por algún algo. También, bueno, aquí les puedo enseñar que esta muñeca no tiene cabello por detrás. Está hecha con una lana delgada. Esta muñeca hermosa. Miren como hace esta artista su cabello. Todas sus muñecas tienen este mismo estilo. Los estilos de este artista también son igual. Hace el mismo estilo de cabello. Con corona de flores. Y bueno, por supuesto, aquí también les traigo una de mis muñecas. Para que las vean y también las puedan comparar. Yo en este caso, bueno, este... Fíjense que esta artista borda todo y lo hace hermoso. Esta otra artista borda y hace la boquita con fieltro. Esta otra artista bordó. Yo hago varias cosas. Pinto. Hago las pestañas de las cejas y bordo. Este... Mi cabello también lo quise hacer único. De verdad que se diferenciara bastante de los demás. El estilo de la ropa. El estilo del cuerpo. Mis muñecas. Yo pienso que son también muy al estilo latino. Porque me gustan las muñecas con cabello largo. Fíjense a diferencia de ella, que lo tiene recogido. Ella también. Ella lo tiene largo, pero no tan largo como el mío. Esta artista es de Canadá. Esta es de Ucrania, si no me equivoco. Y esta otra artista es de Portugal. Esta creo que también es de Ucrania o un lugar por allá. Sí, no recuerdo muy bien. Disculpen si hablo mucho, pero es que este tema de verdad me apasiona. Y quiero que quede bien, bien, bien claro acerca de la propiedad intelectual de las demás personas. Chicos, hay que respetar la propiedad intelectual de otros artistas. Y nosotros tenemos la capacidad de poder crear algo propio. Algo que va a ser de nosotros. Así que yo los invito desde ya que comiencen a hacer su propia muñeca y se enamoren de su muñeca. Porque ideas hay muchísimas. Entonces, bueno, aquí yo les quería mostrar esta otra muñeca. Creo que viene de Belarus. No recuerdo muy bien. Pero fíjense que esta artista pinta toda su muñeca y hace unas combinaciones de color muy bonitas. También ella suele usar dos ropas, vestido y pantalón. Es su estilo. Esta otra muñequita también, mire, ella hace combinaciones de colores pasteles. Sus manitos son muy suavecitas, igual que sus piernas. Fíjense, sus piernas tienen muy poco relleno. Y si no me equivoco, esta cara me parece que fue hecha con máquina. Y también tengo esta otra muñequita. Ya, bueno, se les está viendo estos hilitos. Es de un artista aquí en los Estados Unidos. Que, bueno, miren su estilo. Es de Jack. Y a ellos ya les gustan sus muñecas con dos botones, con bocas grandes y cosidas. Y todo su tema es así como un poquito con tatuajes. Y, bueno, miren aquí esto. Esto está muy bonito este trabajo de aquí, de verdad. Hace un buen trabajo bordando, haciendo todo esto a mano. Y, bueno, el tamaño. Con manitos como humanas. Y, bueno, mis chicas, no me lo van a creer, pero lo he visto. Las muñecas se parecen a sus dueñas. A muchas de estas artistas las sigo en Instagram y sus caras y sus muñecas son una sola. Muchas veces me han dicho que mi muñeca se parece a mí. No sé, ustedes díganme. Pero también quería darles esa reflexión para que ustedes comiencen a crear su propia muñeca. Y, bueno, mis chicas, yo espero no haberlas aburrido tanto. Quiero enseñarles a hacer muñecas. Pero también quiero enseñarlas a que sean originales y auténticas. Ya saben que en mi cuenta de Pinterest tienen estos patrones. Vayan, descárguenlos y comiencen a practicar y hacer su carita. Toma algo de tiempo, pero si realmente les gusta hacer muñecas, le van a poner el alma y el corazón. Y recuerden, denle me gusta a este video para que YouTube me recomiende y sigamos creciendo juntas. Y también recuerda, si no te has suscrito, suscríbete ya. Y déjame saber aquí en los comentarios qué muñeca te gustaría que hiciéramos en el próximo tutorial. Quizás una sirena, una brujita, una muñeca con ojo de botones. Déjamelo saber aquí en los comentarios. Y ya sabes, descarga este patrón en mi cuenta de Pinterest. Aquí también te estaré dejando el enlace directo. Así que ve ya y empieza a practicar. Y si necesitas algún consejo o alguna ayuda, escríbeme en mi Instagram. Así que nos vemos en un próximo tutorial, mis chicas. Bye.